El amor en los tiempos del cólera es una novela escrita por Gabriel García Márquez y publicada en 1985. La historia tiene lugar en la ciudad de Cartagena, Colombia, durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. La novela cuenta la historia de un triángulo amoroso entre Fermín Adaza, Florentino Ariza y el doctor juvenal Urbino, y explora temas como el amor, la vejez, la muerte y la resiliencia. La historia comienza con la muerte del doctor Urbino, un respetado médico y miembro de la alta sociedad de Cartagena. Su muerte sorprende a su esposa, Fermín Adaza, quien había estado casada con él más de 50 años. Mientras Fermina pasa el duelo, Florentino Ariza, un hombre que había estado enamorado de ella durante toda su vida, decide que es el momento de declararle su amor una vez más. Florentino le había escrito a Fermina inhumrables cartas de amor cuando eran jóvenes, pero ella lo había rechazado por su comportamiento demasiado apasionado. A pesar del rechazo inicial, Florentino decide continuar su cortejo y espera pacientemente a que ella se recupere de la muerte de su esposo. Mientras tanto, reflexiona sobre su propia vida y su relación con el amor. Florentino había tenido relaciones con otras mujeres. Después de la muerte de su madre, conoció a una viuda rica y hermosa, América Vicuña, quien lo inició en el sexo. Con América, Florentino sigue enamorado de Fermina y nunca deja de pensar en ella. Finalmente, Fermina acepta salir con Florentino y comienzan una relación, pero Fermina es cautelosa y no quiere comprometerse demasiado pronto. Durante su relación, Florentino revela que ha tenido relaciones con más de 600 mujeres. Fermina se siente traicionada y desilusionada, pero Florentino le asegura que nunca dejó de amarla y que siempre fue su amor verdadero. A medida que su relación continúa, Florentino comienza a mostrar signos de envejecimiento. Fermina se da cuenta de que no puede amarlo de la misma manera que lo hizo en su juventud y comienza a alejarse de él. A pesar de esto, Florentino continúa su cortejo y espera que algún día Fermina lo ame de nuevo. La novela también explora la sociedad colombiana de la época y su lucha contra el cólera. El doctor Urbino, un firme defensor de las medidas de higiene y saneamiento, trabaja para prevenir la propagación de la enfermedad en la ciudad. La obra también ofrece una crítica a la sociedad patriarcal de la época, donde las mujeres son objeto de discriminación y control. En resumen, El amor en los tiempos del cólera, es una historia de amor, pérdida, adaptación y superación. La novela ofrece una mirada a la sociedad colombiana de la época y la lucha contra el cólera, al tiempo que examina temas universales como el amor y la muerte. Con su prosa lírica y su profundidad psicológica, la obra ha sido aclamada como una de las mejores novelas de Gabriel García Márquez y un clásico de la literatura hispanoamericana.